La culpa es una emoción fuertemente asociada a la experiencia de la sexualidad. Esto debido a los condicionamientos educativos que hemos recibido desde nuestra más temprana infancia. Familia, escuela y sociedad han troquelado nuestro imaginario colectivo, generando una discordia con nuestro propio cuerpo, una discordia con el propio territorio donde habitamos. Esto es fundamental trascenderlo. No solo la culpa, sino todas las emociones negativas asociadas con la sexualidad. En este curso aprenderás a interconectar tus sensaciones con tus emociones y tus pensamientos para lograr una experiencia plena, natural y armónica que puedas gozar con plenitud en el encuentro amoroso. Algo fundamental en la vida de toda persona. Aprender a habitar su cuerpo con la máxima naturalidad. Trascender la culpa y las emociones negativas.